¡Buenos días! ¿Cómo están mis corazones? Día, martes ya y me las hice, ahora les di el cabello, aunque las puntas se me ven todas pichurrientas Pero a lo mejor al ratito me doy una vuelta y me las corto, o no sé, porque si no me van a tener que mojar el cabello Y no me lo quiero deshacer, pero bueno, que tengan un día precioso, ya me voy rapidito con, sí les dije que con mis amigas se me fue la onda Y me puse los pasadorcitos, aunque, ay, no sé si me los puse bien o deben de ir más para acá Pero se ven súper lindos, amigas, usé la paleta de Anastasia, no, de Huda Beauty y se ve súper linda Que tengan un día bendecido, muy bonito y nos vemos por allá Veo que me vine por el lado más largo, este pelo ya se me está esponjado Ya ven por qué no me gustan los chinitos, porque a mí el cabello luego se me esponja Sí, creo que me vine por donde no era, pero pues ya estoy a medio camino Me tengo un padrastro, yo no sé si ustedes sepan que es un padrastro Pero son los cueritos esos que, no los delgaditos, sino los gruesos, gruesos Oh my god, me he estado friegue y friegue, pero no traigo cortabueñas Y así con, le traté con los dientes, que de algo sirven, me lastimé nada más, más feo y hasta se me hinchó Y no les conté que la cara me amaneció súper hinchada, si les dije, ay Dios mío, ya me está dando la loquera Ay, ya se puso el cigarro, ya las vi Me quité un pasador, siento porque siento que era demasiado Esta la voy a vaciar, siempre la vaciamos Miren amigas, lo que pidieron, y a mí me pidieron crawfish, porque ya saben Oh my goodness, vean esto, salchichonón Y el otito, uy, sí se ven súper ricos Miren lo que nos trajo chiquis Oye, me han estado, insiste, insiste que vendas estos pasteles Es la receta de la abuela Díganle amigas No, no la vas a decir, los vas a vender Y vean lo que nos, me trajo esta berendita Ella las hizo, tú las hiciste, ¿verdad? Ella las hizo y con bebé en brazos Ya, a ver, híjole, todas se me antojan demasiado La de habanero con cilantro está bien rica también Esta, a ver, deja probar Oh my God El sabor Esta es la que como tú trajiste, es la otra vez de México, ¿te acuerdas? Ah, sí, oh, de aceite, ¿verdad? Yo la estoy bebiendo y esa... Me voy a portar bien el día de ahora Tengo cerquitita las tiendas Pero ni siquiera me voy a asomar Nada más vine por una tapioca Porque pues estoy cerquita Y sería pecado no comprarme una Y ya me voy porque Tengo el pie que me dio mi amiga Y se voy a echar a perder Wow Se voy a echar a perder Y pues no es justo Amigas, yo creo que la gente piensa que estoy loca Porque traigo suéter Y pues yo creo que sí estoy loca Porque estamos a 94 grados Pero... Ya me voy a quitarmelo No tenían gelatina de fresa No se ve bonito el color Pero está rica Le puse de esas... De gelatina de lichi Lichi, así le llaman No sé qué sea Pero está delito Así que cuando no tengan Gelatina de fresa Piden lichi Miren donde tengo el suéter amarrado Amigas, ya regresé de la calle Les voy a enseñar lo que compré En la tienda del dólar La verdad, a mí no me gusta gastar en eso de... Como containers para arreglar mi maquillaje Porque pues... No, no me... No le pongo atención al maquillaje Me gusta como deja Pero no me gusta, o sea... Acomodarlo bonito No es lo mío Pero sí compré algunos baratitos Y están bonitos ¿Y qué más compré? Pues creo que nada más Compré unos guantes que se ven súper, súper buenos Y bueno Dejen mostrarles Y voy a meter mis salsitas A el refri Y me regaló esta también Que está súper curiosa Es una hielerita Así que gracias a mis amigas Por tan lindo detalle Uy, me muero de las ganas de probarlas Hasta los envasecitos Están bonitos A esta le puso cacahuate Ok, mis amigas Mini, mini, mini compras Estas para mi heladito que me dio mi Gaby Ya se la pagaron Y yo creo que así les sirven Encontré estas chuladas Que son ganchos chiquitos Pero los quiero para mis pantalones Y son rosita Del que me gusta Así que Seis por un dólar Y compré Tres Que no tengo tanto pantalón Pero compré tres Y compré estas tarjetitas No había más Eran las únicas Y son Pues son buenas Porque son de Hallmark Y son de perrito Y estos son Los guantes Que les digo No había chiquitos Pero Había media Uy Había medianos Uy Y yo siento que Si me van a quedar Miren Así que estos son Para el baño Y compré estos Para poner Mi maquillaje Díganme si no están Curiosones Pues para estarlos Para tenerlos ahí Escondidos Yo digo que están bien Compré Siete Dos Cuatro Seis Siete Compré Estas ligas Que híjole De este tipo de ligas Es lo mejor Y este Para mi zinc Rosita Y fue todo Esta de verdad Me gustó muchísimo Por el cierre Ahí puedo poner Mi teléfono Vamos a ver Vamos a ver Si se puede O no se puede Dejen llevarme Otro trapito Para limpiar El maquillaje Okidoki Casi ya no tengo Fabuloso El ratito Voy a tener que ir Pero Si no hago esto Ahorita Ya no lo hice Fíjense que estoy Teniendo problemas Con mi teléfono Ya está bien Jodidito Amigas O sea Yo creo que ya Como lo tiré Muchísimo Vean Dejen acercarlo Dejen ponerlas Por aquí Ahí está Miren Miren Bueno Aparte de sucio Dejen Dejen ponerlo Bien O sea Ya no se puede Vean Y ya tiene Como que Muchas manchas Los voy a poner Aquí Esto Los voy a poner Aquí Y chupies Y Oliver Se pone Como loco Vamos a ver Si se va A parar Aquí Uy Sí Ay 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 Oliver No No Oliver No 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 Oh my God Estoy bien Emocionada Porque mi amiga La que vende Las playeras Súper bonitas Me mandó Unas Ahorita se las voy a enseñar Ay Oh my God Vean Qué bonito Le puso Corazoncitos Y claro está Esos Los voy A guardar Están Súper bonitos Dejen Enseñarles Y miren Miren Lo que me mandó Unas palomitas Qué chula Me mandó Dos Dije A chihuahuas Y yo ya las puse Allá Pues es otra Gracias mi reina Oh my God También me mandó Este hermoso Dejen ponérmelo Miren el osito Este está Súper Chulo De verdad Este está Muy bonito Y Yo creo que son Unitalla Nada más que siento Que ha de ser Como una chica M Dejen Dejen ver Si esto Estira Si estira Pero muy Poquitito Está muy Linda Mañana Me las voy a poner Para que las vean Bien Vean el osito Y es Rosita Y me mandó Oh my God Me mandó Muchas Wow Vean Esta El gatito Y simula Ser como Tipo Gucci Esta creo Fíjense que esta Me gustó Creo un poquito Más No las dos Es que me gustó Esto que viene Toda la tela Y nada más Se le encaje Sin embargo Esta viene No las dos Me gustaron Las dos se ven bonitas Pero a mi la lentejuela Me encanta Este es un sueño Y me mandó Me mandó Esta otra Es un ojito Mire Es rojita El rojo Siento que a mi Se me ve bonito Como que resalta El color de mi piel Que bonita Me mandó Uy No Tiene Se rompió Pero lo puedo pegar Bueno Lo bueno Que es de al lado Miren Que bonito Es como Un tipo Joyerito Ay Está súper Lindo Esto Se lo puedo pegar O sea Claro que se lo puedo pegar Ahorita se lo vamos a ir a pegar A ver Dejen ver Dónde están los pedacitos No sé No hay Oh Aquí va Miren Pegó Perfecto Ahí Ay Mira Se estoy enfocando Esto Lo voy a pegar ahí Y después Hasta la baba Se me cayó Después Esto Esto Aquí Ahí va Perfectamente Y pues El resto Ya no se puede Porque son así Como que Oh Pero está Chulo De bonito Dejen poner Las piecitas Aquí Y ahorita Lo pegamos Saben que A mí Todo esto Me mata Ahorita Lo acomodo En un lugar Ahorita Lo acomodo En un lugar Bonito Vean Qué chulada Y me mandó Qué bonita Está Hasta este trapito Para algo Me ha de servir Y esto Vean Esto es para Ella me dijo Que para algo Era Yo creo que es Para la licuadora No amigas O para qué Ok Amigas Me dice Que es Para secarme Las manos O sea No Es que Esto no lo puedo Agarra Para secarme Las manos Está demasiado Lindo Vean Está Siento que lo puedo Poner en mi licuadora Está Súper lindo Muchas Gracias No Va al revés Está con su ganchito Y me mandó Esta Que es un Get glowing Yo creo que es Como una mascarilla Y me mandó Mi cartita Claro está Muchas gracias Reina Muchas Muchas gracias De verdad que me gustó Cada detalle Cada playerita Y ella tiene Amigas Un canal De youtube Se los voy a poner En primera fila Para que vayan Y la apoyen Y le dejen Todo su amor Tiene También su instagram Para que vayan Y la sigan Ella muestra Todas las blusitas Que ella tiene Todos los modelos Tiene demasiados Y me puse Este pasadorcito Que está Súper Súper linda Y siempre he dicho Que el sol sale Para todo mundo También saben Que mi flaquita Vende este tipo De cosas Ella vende Este tipo De cosas Y yo creo Que entre nosotros No debe de haber Competencia Entre nosotros Debe de haber Apoyo Amor Y no porque Una venda La otra No va a vender No hombre Eso no existe O sea Hay que apoyarnos Hay que salir Adelante Y pues sí Eso es lo lindo Yo me siento Bien bendecida Amigas Cuando hacen Este tipo De cosas No por lo material No es eso Sino porque Pues se toman La molestia De pensar en mí Me escriben Sus cartitas Me hacen sentir Única Me hacen sentir Especial Especialmente Ahorita Que ya tengo Mi grupito Chiquito Y alguien me dijo Chiquito Pero de calidad Y es verdad O sea Yo tengo Mucha gente Educada Mucha gente Con un corazón Grande Y yo ustedes No las cambio Por nada Yo así soy feliz Y si no me llega Nadie más Yo así me quedo Agradecida Siempre con papá Dios Por tanta bendición Así que me callo Gracias mi chula Y recuerden Voy a dejarles Su canal Ahí abajito Y su instagram También para que vayan Y la chequen Y pues le den Todos sus zapapachos Que de eso se trata Ok Ya me caigo Y dejen acomodar Mis cositas Ya tengo Amigas Una de sobres Con mis cartitas Y aquí voy a poner Todos los Blushes En realidad No tengo muchos Blushes Ya me desecho De muchos Y esta paletita Nadie la quiso comprar Dije No ya no la voy a vender Porque Es tan bonita Y no la quisieron Ni moro Esto lo voy a poner Aquí Estas todas Si caben Esto Estos Sirven Ahí está No vean lo sucio Pueden caber así O pueden caber así Hasta debería de comprar más Vean esto Dejen limpiarle Que para eso traje A mi best friend Ahí está Y puedo poner Hasta otra Hubiera traído Puedo traer otra Y puedo poner No Esta ya no cabe No seas payasa Miren Ahora si ya le puse Las veli Digo Las velas Las pilas Y ya prende muchísimo Ya hasta puedo tomar Foto Dejen tomar una foto Se me antojo Y que se creen Que ya no pude Tomar fotos Porque Ya está bien lleno Mi teléfono Y no sé cómo vaciarlo Mi esposo Ya son las 5 de la tarde Y no ha llegado ¿Por qué creen? Porque estamos enojados Y nunca hace eso Nos enojamos por tonteritas Pero Estamos enojaditos Y No ha llegado Pero No sé si hablarle o no Nada más para decirle Que sí está bien Y Y sí Pero esto ya no me da nada Dejen seguir Despachándome este teléfono Acabó el tiempo De estar de señorita bonita Y voy a ir a lavar Y yo creo que voy a ir ahora sí A llevar a mis perritos A caminar Porque Pobrecitos Ya tienen mucho rato Que no los llevo Bueno Dos días Pero de todos modos Así que primero Hecho una lavadora Y ya después Me los llevo Ya que enfríemos Digo Ya que calienten Yo creo que me los voy a llevar A caminar Porque no está caliente Ya toqué el piso Y ya dejé mi Piecesito ahí un rato Y ya está bajando el sol Así que primero los llevo Está bien rico El aire está súper sabroso El aire está súper sabroso Ni siquiera he sudado Nada Ya Acupo Mañana voy a hacer videos Me vine de una vez A Walmart Nada más necesito Muy poquitas cosas Y mañana quiero hacer otra vez Ya saben Mi pasta Mi pasta no Ay Quiero hacer mi Mi comida china Y se me antojó muchísimo Con arroz blanco Y no tengo nada Así que por eso vine Ya nos vemos Estoy manejando Pueden creer que ya son Las 7 de la noche Voy a comprar más lentejas Porque de verdad Que voy a hacer un montón O más seguido Pero no sé cuáles Me gusta este color Ahora sí las tienen Miren Quiero llevar a Niki A ver la de Toy Story Entonces me puedo comprar Una playerita Está esta O está esta otra Pero me gustó la amarilla Amarilla No es tan de lo mejor Pero están en 8 dólares Esta amarilla Está súper chula Creen que iba a subir Una foto bien bonita Que me saquen Pero por más que Pero por más que le puse el filtro Los pelos salen quemados No, de verdad Mañana sí me lo voy a ir a No, mañana no ¿Qué día es? Ni el jueves puedo El viernes me lo voy a ir a despuntar Pero más que me corte un poquitito Porque en realidad Nomás las puntas Es lo que tengo Jodido Pero me dio risa Y no, no se compuso No compré mucho Y cacheténme Cacheténme O sea Se me olvidó la bolsa Le dije Ponme lo que más puedas En las bolsas No quiero tanta bolsa Y me compré este Que está súper rico Me refresca Y no tiene Nara azúcar Nara Ya sé que muchos me dicen Que Que sí tiene Pues sí tiene Pero esplenda Y stevia O lo que sea Se me olvidó enseñarles Que traje Pero ya acomodé Compré más jamón Compré este Jamón para el cuerpo Que huele súper rico Este fabuloso No, maestro Limpio Uff Deliciosísimo Vermelada de esta Más lentejas Más arroz Y compré estos Amigas Les cuento que Estoy bien asustada Porque encargué unas playeras Y No aparecen Dice que fue Que fue Ya entregadas Desde ayer Y no es cierto O sea A mí no me dejaron nada Y Ella no me va a responder Porque yo le pago Por medio de friends and family En En Paypal La única fregada Voy a hacer yo Y la realidad es que Esas playeras Yo no les gano mucho Y Fue mucha la inversión Que Que yo hice Ahí Si me parece En que O sea Pues sí Sí me agüita Como de que no me va agüita Digo Son cosas materiales Que van y vienen Pero de todos modos Pues te agüita Y vean Esa Esa sombra Me Me No sé cómo se ve Como si tuviera mucho Contorno Y ahorita voy a Y bigote Y ahorita voy a Poner los pantalones En los ganchos A ver si sí le atiné O si no le atiné Pero Pues eso me Me saca de onda Ahí están Estos ganchos Están Perfectos Para Los pantalones Miren Ahí está Si me acabé Los 18 Yo no sabía Que tenía Tanto pantalón Pero bueno Son pantalones También Que casi no Creo que están Bonitos Ahí está Acfecto ¿Qué es lo que me Deci alien Miren Sonло profiles